Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Y dónde están las chimosas de la noche? ¿Dónde están las chimosas que no quieren pasar en la serie? Las chimosas no bailan, dicen ¿Qué comentan por ahí? ¿Dónde quieren mirar más? ¿Dónde están las chimosas? ¿Por qué se llena? ¡Oye, oye! ¡Archis, no se aceleró! ¡Gracias! ¡No me quiero en la serie! ¡Ahora, que se sona feliz! ¡Hey! 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 ¡Vamos, carita!